La siguiente presentación llamada Esteganografía y Malware desde cero, ¿lo pronunció bien? ¿Sí? ¿Correcto? Gracias. Es gracias a Juan Araya, de Costa Rica. Juan Araya es pentester y analista de seguridad con ocho años de experiencia liderando equipos de ciberseguridad en empresas transnacionales. Certificado en Conti and Project Más, Security Plus, CISA y Pentest Plus. Lideró el equipo de Security Architect de Akamai por los últimos cinco años y actualmente trabaja para Tata Consulting Services como Network and Security Operation Lib, donde da soporte al SOC y al NOC, además de dar apoyo en preventa y la coordinación con labores relacionadas con la continuidad de negocios. Con ustedes, Juan Araya. Muy bien, buenos días. ¿Me escuchan bien todos? Sí, excelente. Bueno, primero que todo, darles las gracias. Para mí es un honor estar acá. Soy de Costa Rica, vivo actualmente en España y hice este viaje con todo cariño precisamente para darles toda la información posible sobre un tema que a mí me apasiona, que es el tema de Esteganografía. Muy bien. Entonces, tal y como dijo la compañera, mi nombre es Juan Araya, trabajo para Tata Consulting Services, he trabajado para múltiples transnacionales, entre ellas Experian, Akamai, por los últimos cinco años y actualmente en Tata Consulting Services, donde doy soporte a varios clientes de Tata, incluyendo la aerolínea Iberia, donde estoy a cargo de la protección de la página web, de los dominios, de las bases de datos, etc. Y gracias a Dios, por cierto, la semana pasada terminé la maestría de un ciberseguridad. Así que ahí vamos poco a poco. Esta presentación es una presentación bastante sencilla, pero quiero que pongan mucha atención para que les saquen provecho y principalmente quitar todos los mitos relacionados con Esteganografía. Hay gente que cree que es un tema muy complicado, que es criptografía, que lleva mucha matemática, etc. Pero van a ver que a nivel práctico es muy fácil. Y es tan fácil que asusta. ¿Por qué asusta? Precisamente porque te va a permitir robar datos, te va a permitir enviar payload de forma escondida. De modo que muchos antivirus no se dan cuenta que dentro de una imagen va un código malicioso. Luego veremos el tema de malware y stagware y por último algunas buenas prácticas para protegernos contra ese tipo de ataques. Esta es una frase que a mí me llamó mucho la atención, que dice, The more hidden the venom, the more dangerous it is. En otras palabras, dentro más escondido está el veneno, va a ser mucho más peligroso. Me llamó la atención porque la que lo dijo es una princesa, no al tipo princesa Disney que uno se imagina. Sin embargo, es una frase muy cierta. La idea de las tecnografías es poder enviar mensajes que se envíen de forma oculta, que no se vea a simple vista, que no se detecte con la mayoría de los sistemas. Y por supuesto, si ese mensaje, en lugar de que sea simplemente texto, sea por ejemplo una dirección IP de un command and control, sea información de clientes que me estoy robando para dárselos a la competencia, sea un payload para poder ejecutarlo en una segunda etapa de explotación, ya ahí estamos hablando de la parte de peligrosidad, del daño que uno puede hacer. A nivel de negocios, el uso de las tecnografías se ha utilizado para bien y para mal. Para bien se ha utilizado, por ejemplo, para poder controlar copyrights en audio, por ejemplo, para asegurarse que la imagen o que la música es original. Sin embargo, para mal, se ha utilizado para fuga de información, para hacer daño a las empresas. Una empresa, por ejemplo, un banco al cual le pueden robar los datos, nadie va a querer tener su dinero en ese banco. ¿Cierto? También a nivel de IT, ha puesto a correr a más de uno para tratar de mitigar un ataque ransomware. Si no tenían buenos backups, así llegaron, ¿verdad? Y afectar lo que se llama el CIA, es decir, la confesibilidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Por supuesto, a nivel de los clientes, los clientes van a perder datos, van a perder su privacidad propiamente y esto al final se representa en dinero. Pérdidas económicas para empresas, ganancias económicas para criminales. Muy bien, un poquitito sobre la escenografía, el pasado, el presente y el futuro. La escenografía no es un tema nuevo, es un tema que se ha existido desde hace muchos, muchos años. Se ha utilizado, por ejemplo, para enviar mensajes secretos, para ponerse de acuerdo cuándo atacar. Por ejemplo, a Persia, que ahorita les voy a dar un detalle, se ha utilizado para poder enviar mensajes secretos escondidos en tablas con cera. ¿Verdad? Y a nivel del presente, la idea es enviar mensajes secretos utilizando archivos digitales. ¿Cómo qué? Como archivos de texto, archivos de audio, archivos de video, entre otros. Y a nivel del futuro, definitivamente la escenografía va a evolucionar en lo que se llama Stackware. Y Stackware se va a utilizar para hacer más y más ataques de ransomware. De modo que yo pueda agarrar su máquina, robarle todos sus archivos, convertirlos en imágenes y subirlo a sitios públicos, como un Facebook. ¿Verdad? Que para Facebook son imágenes, para Google Fotos son imágenes, aunque por dentro haya código malicioso o información confidencial. Como les decía un poco de introducción, ese señor donde está, que dice al ataque, eso fue precisamente porque hace muchos años se tenía que enviar un mensaje de decir necesitamos atacar a Persia. Lo que hicieron fue agarrar a un esclavo, le cortaron el pelo, le tatuaron el mensaje de atacar a Persia a tal día, digamos los detalles del ataque, esperaron que el cabello le creciera y lo enviaron a Persia. Al otro lado, la persona sabía que hubo un mensaje secreto en el esclavo, le raparon el cabello y otra vez pudieron ver por fin cuál era el mensaje secreto. ¿Es un ataque a escenografía? Sí, porque el mensaje iba totalmente oculto, nadie se podía dar cuenta. Es un tipo de ataque tal vez muy lento, había que esperar que creciera el pelo y todo, pero funcionaba, funcionó en su momento. Luego, a nivel de la Segunda Guerra Mundial se utilizó mucho, por ejemplo en fotos, ponían puntos en ciertas posiciones de la foto y esos puntos con una lupa tenían mensajes. Entonces era muy difícil de notar a simple vista que en una simple foto había un mensaje oculto. A nivel de cera, precisamente, se utilizaban capas de cera ocultas en tablas de madera y si uno quitaba la tablita de madera que venía por encima, dentro venía el mensaje texto, mensaje oculto en la cera. Y uno que me gustó mucho es este del huevo duro, además de que es muy rico el huevo duro, me gustó por el hecho de que utilizando ciertos químicos, yo agarro un huevo duro, le pongo un mensaje y sencillamente espero que se seque y cuando se seca no se nota. Uno agarra el huevo duro no se nota que hay un mensaje oculto. En el momento que le quiebran la cáscara, en la parte blanca, ahí van a ver el mensaje que fue escrito. Entonces, para mí fue una forma muy interesante poder enviar un mensaje en una cajita de huevos, ¿verdad? Bastante difícil de notar. Y apuesto que más de uno en la escuela le enviamos un mensaje secreto a alguna chiquilla que nos gustaba, ¿verdad? Agarramos un papelito y con limón le poníamos un mensaje oculto y le decíamos véalo contra la luz y ahí está el mensaje oculto. No sé si fueron nerds como yo, pero bueno. Eso es una técnica, ¿verdad? De escenografía. Y en la Segunda Guerra Mundial vean este párrafo acá que parece que ese párrafo no tiene ningún mensaje raro. Sin embargo, ese fue un mensaje que envió un espía alemán, un german y esa persona si notan, si ustedes agarran ciertas palabras, en otras palabras, la segunda letra de cada palabra, ahí venía oculto el mensaje que está en verde, donde dice tal día, tal hora, se va a hacer un ataque o tal día, tal hora, se va a realizar alguna acción. Entonces, de nuevo, eso se llama texto, estenografía sobre texto, ¿verdad? Y en este caso fue utilizando un pequeño sistema muy sencillo de criptografía para poder enviar oculto un mensaje. Me fui al final. Tan rápido que quería explicarles esto. Perfecto. Bueno, la estenografía, muchos de nosotros nos encanta estar enviando fotos a través de WhatsApp, a través de Facebook, queremos, qué sé yo, gana un equipo de fútbol, por ejemplo, Costa Rica, los dos grandes equipos es la Liga y Zapriza y cada vez que gana la Liga para molestar a la gente Zapriza están los memes, ¿verdad? y la gente hace una búsqueda en Google para molestar a los zaprecistas, están en un montón de fotos y uno nada más las adjunta. ¿Quién hizo ese meme? No tenemos la menor idea. ¿Por qué lo subió? No tenemos la menor idea. ¿Tendrá algún código oculto, una sorpresita como les puse acá? No sabemos. Y nosotros constantemente hacemos ese tipo de reenvíos de archivos simplemente para hacer un aroma sin saber que por dentro puede venir una sorpresa. ¿Sorpresa como qué? Como un texto. Dentro de ese texto podría tener un URL para descargar algo, un WGET por ejemplo para que se ejecute. Podría tener una dirección IP de un Command & Control. A nivel de payloads, todos saben que es un payload, ¿sí? Bueno, un payload, como ustedes saben, es una forma de enviar un código malicioso que podría al momento de ejecutarse abrir, por ejemplo, una terminal remota para poder ejecutar comandos en la máquina víctima. Bueno, se puede enviar el código del payload como tal. También se podría enviar el ejecutable. Y por último, archivos, cualquier archivo. Yo podría esconder una foto dentro de otra foto y no se nota. Yo podría esconder todo un archivo Excel dentro de una foto y no se nota. ¿Y dónde puedo yo esconder los datos? Puedo esconderlo en imágenes, en archivos PDF, en archivos de audio, en video, incluso en archivos de Word. Y en diferentes técnicas. No solamente la que les voy a enseñar que se llama LSP, Less Significant Bit, sino también utilizando los metadatas. Ustedes saben que una foto tiene un montón de metadatos que dice, por ejemplo, la cámara que se utilizó, la ubicación geográfica donde se tomó la foto. Tiene un montón de headers. Bueno, yo podría también meter datos confidenciales dentro de los headers. Y ahí, ningún antivirus va a notar que hay algo raro o ningún sistema. Y como notan acá, aquí hay dos imágenes lindísimas del canal de Panamá, que estoy seguro que están muy orgullosos. Y esta imagen, si notan, se ven exactamente iguales, pero la de la derecha tiene mensajes ocultos. Entonces, a simple vista, no podemos darnos cuenta. Para un sistema de correos, eso es una imagen que alguien envió adjunto. No hay nada raro. Pero, sin embargo, esta imagen ha sido modificada a nivel binario, a nivel de bits. Ciertos pixeles, los pixeles se representan con un valor de 0 a 255. Ciertos pixeles han sido modificados para que el tono o el color sea un poquito diferente. Y si yo modifico el tono o color de ciertos puntitos de esta imagen para codificar el mensaje que quiero enviar, no se nota a simple vista lo que el mensaje ha oculto. Ahora, ¿cómo hicieron eso? Bueno, esa imagen de ahí es como, la gente muy joven no va a notar eso. Es un programa muy viejo que se dan en Costa Rica. Básicamente, es con una técnica, la más sencilla se llama LSB, se llama Less Significant Bit, donde la idea es poder reemplazar ciertos valores del color que representa el pixel de una manera que el tono no modifique mucho la imagen, pero ese bit que está modificado nos va a permitir esconder los datos. Esa es la forma más fácil de utilizarlo. En esta imagen que vemos aquí en este momento de Super Mario, vemos, además de la fórmula para poder saber el tono y color, vemos a nivel exagerado aquí porque le hice un zoom, cada uno de los pixeles. Cada una de esas cajitas negras que representa la imagen de Super Mario se representa a través de un color que va de 0 a 255 y se toman en cuenta tres variables, el red, el color rojo, el color verde y el color azul, el RGB, así se le llaman a esa combinación y se utiliza esta fórmula para poder saber el tono y color. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, el red, que ahorita dice 51, le cambio por 53, el tono y color resultante va a ser muy, muy, muy parecido. Es más, para la mayor parte de la gente como yo que necesita anteojos, ni lo vamos a notar. Es muy, muy, muy parecido. Y como les decía, como es un valor de 0 a 255 para aquellos que trabajan en redes, van a representarlo en un octeto de 8 bits. Y si yo modifico, si apago o enciendo ciertos bits, ahí es donde yo estoy codificando la información. por tanto, a nivel de ejemplo, aquí tenemos dos mensajitos. El mensaje que quiero enviar de forma oculta, que es ese que está en azul, y el archivo, un, una representación en binario de un pixel, el que está a la derecha. Entonces, yo empiezo y empiezo a identificar ciertos bits que me van a permitir esconder los datos. En este caso, agarro ciertos bits del valor que quiero esconder y ciertos bits del valor original, del carrier, del portador. De modo que el tono color, que en este caso, ahorita lo van a notar, a nivel numérico, nos da un valor de, en este caso, 123. El valor original es 117, lo ven, a nivel de código. Y el valor resultante modificado con el mensaje nos da 123. Ahora, si comparamos los valores acá, van a notar que ciertos pequeños cambios como el 123 y el 117 es un tono amarillo. Y en este caso, si notan por acá, este tono amarillo se parece mucho a este tono amarillo. A simple vista, de nuevo, si yo no tengo la copia del archivo original, es muy difícil que lo podamos identificar. Ahora, ¿qué tan difícil es llegar y aplicar ese tipo de técnicas para esconder datos en ciertos bits? Facilísimo. Hay un montón de herramientas de forma gratuita que uno puede descargar, que uno puede utilizar en Windows, en Linux, e incluso unas que aquí es donde ustedes se van a asustar un poquito, que no se necesita instalar nada. Hay unas que son en línea, ¿verdad? Hay unas que incluso ya vienen en Windows, que no se necesita tener derecho de administrador para poder ni siquiera instalar ni ejecutar. Súper fácil. Una en línea se llama Stack Online. Esa es una de las más fáciles de utilizar. No requiere de derecho de administrador, simplemente accesor a una página web y seguir los pasos. Mírenlo acá para que vean qué fácil que es. Simplemente paso número uno, subo una imagen. Por ejemplo, vamos a vernos aquí al escritorio. Me voy a V-Sites. Agarra cualquiera. Vean qué linda foto. Tres gatitos. De esas que uno envía por meme, ¿verdad? Ok. Esta imagen que tengo acá, aquí hay una parte que dice Embed Files or Data. Paso número uno, escoja el archivo portador. Paso número dos, dígale qué quiera hacer con ese archivo portador. Paso tres, modifique ciertos pixeles. Entonces, aquí el cuidado que hay que tener en esta herramienta es seleccionar y recordar cuáles pixeles y cuáles secciones voy a modificar. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí en cascada, ¿verdad? El R7, el G6 y el B5. Me recuerdan porque mi memoria es muy mala. Y ahora sí, donde dice por acá Text, mensaje oculto. Lo que ustedes quieran enviar. Y le doy Go. En este momento está modificando la imagen, la copia de la imagen. Y si le doy aquí para abajo, ya tengo la copia de la imagen ya modificada, ya alterada. ¿Lo ven? Es exactamente igual. Yo le doy Download, la descargo y me la cambió a formato PNG. Ya esta imagen en formato PNG va a tener el mensaje oculto. Ahora, para ver si es cierto que esto estaba funcionando, perfectamente podemos abrirlo. Entonces, digamos que yo estoy en el trabajo, soy un Insider, me enojé con mi jefe, me quiero desquitar de mi jefe, me conecto a esta página web, subo información confidencial, llego a mi casa, ah, bueno, subo la foto a Facebook, o a mi red social o a mi Dropbox o a mi OneDrive, donde sea, llego a la casa y sencillamente hago el proceso inverso. Le digo, este, vamos a irnos aquí al Home, Upload, en este caso el gato que acabo de descargar, y le digo extraer, en vez, el mismo orden, en la memoria no está mala todavía, y le doy Go. Ven acá, mensaje oculto. De esta manera, fácilmente, sin necesidad de instalar nada, simplemente accesando una página web, pude robar información confidencial de la empresa. Continuamos. Este otro también les va a asustar muchísimo. Este no se necesita derechos de administrador, toda computadora Windows tiene el comando copy, es parte del sistema operativo, se utiliza para bien para respaldos, para scripting. Sin embargo, yo lo puedo utilizar para hacer esta enografía, y vean que fácil que es, yo le digo, copy slash B, ¿por qué? Porque quiero que lo modifique a nivel binario. El nombre de la imagen, que en este caso sería el carrier, el portador, la imagen donde voy a esconder la información. El file, que puede ser un archivo de texto, puede ser un archivo ejecutable, puede ser un archivo PDF, lo que sea. Yo estoy poniendo ahí un ejemplo que sea un archivo de texto, pero puede ser cualquier archivo propiamente. Y el new picture va a ser el nombre de la imagen resultante. Y al ejecutar este comando tan sencillo en un command prompt, pueden esconder la información en un archivo de imagen. El único problema que tiene este copy, digamos que es un área de mejora desde el punto de vista criminal, es que en la foto resultante, el tamaño crece. Entonces, eso, con un poquito de malicia, uno se da cuenta, pero el archivo original es de tantos megas y este es un poquito más grande. Este ha sido alterado. Otro que lo vamos a ver que es en el de Linux, Linux comprime. Este todavía disimula todavía un poco más de que esa imagen fue modificada. Ok. Si yo ejecuto este comandito, ¿verdad? Ejecuto, guardo una imagen este, utilizando el copy, ¿alguien ha utilizado el copy para hacer esta tonografía? ¿En algún momento? Sí. ¿Alguien podría decirme cómo puedo extraer el mensaje? Es decir, yo agarro la imagen resultante, ¿cómo la extraigo? Desde DOS. Abriendo el archivo de forma binaria, bueno, podría ser, pero una más sencilla que también es parte de los comandos que trae Windows. Muy bien. Se llama, de hecho, que por aquí se los puse, hay una función de extract, que está, mismo del parte del copy y él solito extrae la información. No, digamos, de cualquier cosa, el cover podría ser una foto, podría ser un video, podría ser un archivo de texto. A simple vista, no vas a notar que hay un cambio. No se notaría. No, 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 no. Cambia el tamaño, exactamente, nada más. Por eso es que cuesta mucho detectarlo. Vean este otro. Este otro, si habría que instalar algo, si este es un poco ya más for dummies, digamos, para empresas donde tienen abierto que todo el mundo puede instalar cualquier cosa. Bueno, está el OpenStack, que es gratuito para Windows, es totalmente gráfico para aquel que no le gusta las líneas de comando y simplemente seguir la instrucción. Escoja el archivo, empotre los datos, incluso te da la opción de poner un passphrase, como una contraseña, para que el que quiera extraer los datos tiene que saber la contraseña. Un poco de seguridad desde el lado del criminal y es muy fácil de utilizar. DarkSide, este es un script que se llama Snow. Este me gustó mucho porque permite esconder texto dentro de otro archivo de texto. Literalmente, el archivo de texto se ve igual. Usted lo abre, ve exactamente el mismo texto, no nota nada raro, sin embargo, te permite esconder un montón de información. Y se le llama Whitespace Stenography porque literalmente lo que hace es que adjunta, append, es decir, adjunta un montón de archivos en blanco, perdón, espacios en blanco al final del archivo original y ahí es donde esconde la información. En otras palabras, para darse cuenta que un archivo de texto ha sido modificado con Whitespace Stenography, lo que hay que hacer es abrirlo e irse al puro final y si hay como enters, digamos, como si alguien le haya presionado enter, enter, enter un montón de veces hacia abajo, significa que ahí hay un mensaje oculto. Creo que les di la respuesta al challenge, sí, no importa, bueno, ya les di la respuesta. Básicamente se abre, nos vamos al puro final del archivito y así vamos a poder ver cuál es el mensaje que está oculto. Y es simplemente bajar este archivito, este programa que se llama Snow, y ahí ven el comando, Snow-C, menos M, el mensaje que uno quiera ocultar, el passphrase, por eso dice menos P, y el mensaje, el carrier y el archivo que tiene el archivo, el mensaje oculto. Y este también comprime, este también disimula un poco que ha sido modificado. Y para extraerlo se utiliza el menos P, menos C, menos P, como lo ven por ahí, le pone uno el passphrase y él te extrae la información que se oculta. Sumamente fácil de hacer y sumamente sencillo. Este es uno que quiero que le ponga mucha atención porque me gustó la forma tramposa en que se hace. Aquí voy a tratar de ocultar un mensaje de texto en una imagen. Luego la imagen la voy a convertir en un archivo de audio. Y luego el archivo de audio voy a enseñarles cómo extraer la información del archivo de audio. Por eso les puse estas muñequitas rusas, porque dentro de un archivo va otro archivo y ahí sucesivamente. Y ahí sucesivamente. Vean qué fácil que es. Paso número uno, voy a Paint. Vamos a hacerlo aquí desde cero otra vez para que lo vean. Pongo el mensaje que quiero ocultar. ¿Ok? Pásalo más pequeño la letra. Luego, algo importante es que hay que trazar una línea negra de lado a lado. Sí, por favor. Esta línea negra que estoy trazando en este momento es simplemente para que el momento que se convierta ese archivo de imagen en un archivo de audio el sistema sepa hasta dónde hay texto oculto. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo, vamos a guardarlo. Lo guardo en este caso como un JPG o un BMP, cualquiera de los dos funciona. Y listo. Paso dos, instalo una aplicacióncita que se llama Coagula. La aplicación Coagula se descarga y sería esta que tengo por acá. Esa es Coagula. Entonces, paso dos, abro la imagen que acabo yo de crear. Aquí en este caso era B-Sites, Panamá, Eduardo. Hasta aquí no hay nada raro, es la imagen que acabo de abrir. Ahora lo que hay que hacer es convertirla en un archivo de sonido. Me voy a Audio, Render Without Blue. si están en sus casas y tienen los audífonos puestos, en este momento tienen que quitárselos porque hace un escándalo en este momento cuando convierte de imagen a archivo de audio. Se los digo porque cuando yo lo hice casi me quedé sordo. Entonces, que no les pase lo mismo. Luego vamos a guardar esta imagen que ya ha sido convertida en un archivo de audio y la vamos a guardar precisamente como un archivo .waf. Y lo voy a guardar exactamente en el mismo lugar para que quede fácil. Ok. Ahora, siguiente paso. Ya escondí el texto en una foto. En la foto lo estoy convirtiendo en un archivo de audio. Ahora, ¿cómo extraigo la información? Utilizo una herramienta que se llama Sonic Visualizer. Y el Sonic Visualizer que es este que tengo aquí abierto. Vamos a darle Open. Escojo el archivo. Yes. Ay, perdón. No. ¿Quieres salvarlo? No. Ok. Hasta acá tengo la imagen convertida. Bueno, la imagen como tal. Perdón, el archivo audio. Lo que voy a hacer en este caso es aplicar este proceso de agregar un espectrograma en todos los canales. Ahora, me aparece una cosa ahí en dos colores raros. Ok. Para que sea más visible voy a pasarlo a blanco sobre negro. Sí, blanco sobre negro sea mejor. Ok. Y ahora sí, simplemente voy a hacerle zoom. Ok. Ven que era bastante interesante la forma en que se ocultó. Se necesita tener el conocimiento de cómo extraer la información que está oculta en un archivo audio. Y precisamente lo que se hizo fue el análisis del espectrograma del archivo audio para poder extraer los datos que están ocultos. ¿De qué pudo haber venido acá? ¿Pudo haber venido direcciones IPs? ¿Pudo haber venido datos de un cliente? ¿Que para la fecha tal se va a correr una campaña de publicidad y se lo dice a la competencia para que la competencia haga una parecida antes de esa fecha y robarse a los clientes? Hay un montón de técnicas que se podrían utilizar para hacer daño de esta manera. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Correcto? ¿Correcto? Ahí podemos seguir con la muñequita rusa precisamente ese archivo de audio lo puedo meter en un mp3 en otro archivo WAF en un ringtone exactamente de modo que vaya todavía más oculto la información. Como dice que usted dice que los memes que pasan por Whatsapp esos memes que pasan por Whatsapp yo llego hago no sé un payload en MSF Venom para un centro de comando y control yo creo un ejecutable y lo puedo inyectar ahí y cuando usted lo descarga de Whatsapp para ver la foto él lo puede ejecutar normalmente lo que se hace se hace un ataque de dos etapas entonces la primera etapa es llegar y ocultar el payload pero normalmente lo que se hace es ocultar por ejemplo el ejecutar el código fuente del payload ¿ok? entonces eso va oculto en el archivo de imagen se envía por ejemplo por utilizando ingeniería social para hacerle a la gente conéctese a esta página web ustedes saben que el momento cuando usted conecta a una página web se descargan las fotos ¿ok? en el archivo temporal sí sí no porque en un screenshot es otra foto ¿correcto? ¿en el caso de las imágenes que se han utilizado o no? ¿en el caso de los datos? 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 exactamente hay técnicas precisamente para si lo voy a hacer para que se suba a Whatsapp o se suba a Facebook para evitar que la compresión que hace Facebook o la compresión que hace Whatsapp afecte al archivo exacto hay técnicas para tratar de disimular y que no lo afecte la compresión que hace Facebook no sé si contesté bien tu pregunta así que un poquito más ok, muy bien ya me acordé lo de la Two-Face que estaba hablando la primera etapa es hacer que la persona descargue la imagen de alguna manera la segunda etapa que normalmente se hace es que dentro de la imagen lo que va a haber normalmente es el código que se necesita para que se yo para descargue el mal para descargar un malware o el código para la dirección IP a la cual se tiene que conectar y abrir un un remote shell ok la segunda etapa es a través de ingeniería social hacer que la persona instale algo y ese instalador podría ser un troyano precisamente lo que va a hacer es extraer lo que está en la foto y ejecutar lo que esté oculto dentro de la foto ya entonces dentro de la foto podría ser un ejecutable extraer el ejecutable y lo ejecuta pero no es que en el momento de abrir la foto inmediatamente se va a ejecutar el payload no normalmente son en dos etapas ok es una muy buena pregunta y muy común ¿alguna otra pregunta? creo que por allá hay un compañero ok una pregunta al revés ok ¿correcto? ¿correcto? ¿cómo me protejo de algo así? ¿cómo evito? un cliente mío por ejemplo que utiliza los servidores de correo nuestros mandando una imagen como esta y de repente esa imagen pasa por ejemplo de alguna manera no sé cómo lo que sería pero pasa por un servidor de correo que se ha visto y le explota un servidor sin lugar o sea más allá de una de este tipo de respuesta clásica ¿cómo me protejo de algo así? ¿qué? 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 multicapas no hay una solución única que te va a permitir detectar y parar el ataque ¿verdad? sino que tienes que utilizar diferentes capas para poder detectar desde DLPs desde Data Lickets Protection soluciones de DLPs soluciones de antivirus precisamente soluciones que te van a permitir IDS para detectar digamos si en el momento que se ejecutó el payload digamos si se está comunicando con alguien hacia afuera entonces tiene que ser multicapa y principalmente la más importante es la capa 8 ¿saben cuál es la capa 8? ok la capa 8 precisamente es la parte más fácil de hackear que estamos hablando que son los humanos un personal que no está capacitado que no sabe que es un ataque a generar social que no sabe que es phishing que no sabe que es vishing que no tiene la menor idea de cuáles son los riesgos precisamente de accesar páginas web de meterse a Facebook de compartir memes todo eso precisamente es una solución multicapas no hay ninguna que te diga con esto ya pomada canaria no existe es interesante el reto que tenemos todos los que trabajamos en un blue team ¿correcto? claro claro se ha cumplido el correcto y a partir de ahí empieza a descubrir correcto ¿qué es lo que se llama? 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 claro yo creo que por ahí algo que también podría servir mucho a las empresas es implementar metodologías de secure devops ¿verdad? donde la parte de operaciones como en tu caso que trabajas en la parte de operaciones trabaja en conjunto con la parte de security y con la parte de desarrollo software por ejemplo porque normalmente trabajamos en silos ¿verdad? separados la gente de infraestructura por un lado la gente de security por otro la gente de la gerencia general por otro lado y esa falta de comunicación entre los tres grupos ocasiona ese tipo de cosas ¿qué se yo? que la gente de security sabe que hay vulnerabilidades a nivel de un servidor Windows pero no lo comparten a tiempo sino que lo comparten hasta después de que ejecutan un vulnerability scanning entonces no proactivamente te dicen mira ya aplicaste ese parche te diste cuenta que hace poco está sucediendo esto ese tipo de comunicación se tiene que mejorar eso se llama secure DevOps y eso esa es la tendencia ahí tenemos que ir ¿alguna otra pregunta muchachos? señoritas allá al fondo si hay herramientas que te permiten analizar el archivo a bajo nivel el archivo de la imagen como tal a muy bajo nivel y te analiza te saca los metadata te saca la información del archivo propiamente utilizando OSINT también podría ser perfectamente tratar de comparar y encontrar la foto original y tratar de detectar si hay un delta si hay una diferencia entre la foto original según OSINT contra la copia que te acabas de recibir pero si si hay técnicas para poderlo hacer y herramientas exacto es muy muy complicado en realidad por eso no es tan fácil detectarlo porque hay muchas técnicas para poder encriptar digamos esta es la LSP esa es la más sencilla pero hay otras técnicas para poder ocultar datos dentro de imágenes datos dentro de fotos perdón dentro de archivos de audio o de video entonces no es el mismo algoritmo para todos detectarlos es muy difícil y lo que se hace es un análisis a nivel binario del archivo con mucho gusto muy bien alguna otra consulta con el tema de esteganografía para acá son básicamente dos consultas mencionaste uno sobre el proceso en como en como soluciones como DLP y otras hacen soluciones como DLP y el análisis de EMA la pregunta de él es bueno primero dos cositas que herramientas son las que utilicé y segundo que opciones se podrían aplicar para evitar dañar mucho lo que sería el rendimiento del análisis de los datos entonces la primera es el nombre de las herramientas son Coagula ese fue el que utilicé para convertir la imagen en un archivo sonido y la segunda se llama Sonic Visualizer que me va a permitir precisamente utilizar espectrogramas para poder extraer la información los dos son gratuitos de código fuente abierto incluso el primero el de código fuente abierto Sonic Visualizer no y el primero no necesita instalarse perfectamente se puede ejecutar en memoria sin instalación a nivel de mejor rendimiento lo que se puede hacer es tercerear es decir hacer contratar un servicio de security as a service para que la infraestructura de ellos sean los que hagan el análisis del malware sean el análisis de las imágenes y no tener que implementar otro servidor local que te haga todo el procesamiento a nivel de escalabilidad va a ser un problema de cabeza un dolor de cabeza y por eso lo que es security as a service está teniendo mucho auge ayuda en ahorros económicos y ayuda en la parte de escalabilidad ok exactamente igual la pregunta de él es yo les enseño ahorita como ocultar un texto en una imagen como hago yo para ocultar un archivo dentro de otro archivo ojo ni siquiera estoy hablando de extensiones con el mismo comando el comando copy el comando copy es hiper potente hiper hiper potente ah bueno para los fiebres de linux como yo está el comando cat que es el el equivalente y precisamente por eso les decía para los fiebres de linux como yo el comando se llama cat y vean que la sintaxis es muy 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 parecida estamos hablando que yo le digo cat el nombre de la imagen el archivo que voy a utilizar como carrier como portador y luego le pongo el nombre del archivo simplemente dejo espacios entre cada uno en el de copy yo necesito el símbolo de más aquí simplemente dejo espacios y un meme ahí que perfectamente mucha gente los lunes podría caer en la trampa stack height es uno que se puede correr en linux es igual cal y linux nada más se instalan el stack height y funciona igual es muy parecido al copy la ventaja es que comprime entonces oculta todavía más la información muy bien a nivel de malware ustedes saben que el malware podría dañar tres grandes cosas lo que se llama el SIA la confidencialidad la integridad y la disponibilidad y a nivel de confidencialidad es precisamente robo de información fuga de datos datos que son confidenciales han sido extraídos y enviados quien sabe dónde o vendidos en el deep web a nivel de integridad es que perfectamente yo puedo meter un malware y haciendo el ataque de dos etapas que les comenté ahorita podría dañar información y a nivel de disponibilidad yo puedo generar un ataque a negación de servicio ¿verdad? envío un montón de fotos ejecuto el two-face attack y convierto las maquinitas en zombies y agarro un botnet para que ataquen un website y esos son los tipos más comunes de malware eso es súper sencillo que quiero que les quede bien clarito por ejemplo los virus ¿qué son los virus? es código malicioso que están diseñados para poder hacer algún daño para poder robar datos para dañar información normalmente el clásico es que uno tiene que instalarlo ¿verdad? normalmente pero ya no se necesita ahora hay virus que son sin archivos hay virus que son muy muy poderosos ¿verdad? que pueden dañar datos pero normalmente necesitan algún tipo de interacción humana la forma un ejemplo sencillito es el famoso USB Key Drop ese tipo de ataques que yo agarro una llavecita malla de Star Wars y la dejo tirada en algún lado alguien la va a agarrar alguien la va a conectar a su compu y el malware se va a instalar localmente la compu y se va a ejecutar ese es el tipo más común el worm es uno de los que tienen que tenerle más respeto el worm es un tipo de código malicioso que va a escanear su red y va a tratar de encontrar máquinas que tengan alguna vulnerabilidad como el famoso Blue Keep que hace poquito estuvo haciendo mucho año ¿verdad? entonces él solito encuentra máquinas que tengan una vulnerabilidad específica se copia en esa máquina se ejecuta en esa máquina y explota y eso es lo que se utiliza para hacer ransomware el ransomware lo que hace es que agarra una máquina que está infectada bueno infecta una máquina número uno escanea en la red a ver si encuentra otra con la misma falla de seguridad solito se copia solito se ejecuta y agarra el control de la máquina al encriptar los datos y pedir plata de por medio y el WannaCry exacto los troyanos es precisamente código que parece programas que parecen ser útiles como una versión hackeada de Office de la ley de la ley de la ley de la ley Gracias. Gracias. ¿Ahora? Muy bien. Qué dicha, qué dicha. Bueno, les decía que el ransomware lo que va a hacer es secuestrar la máquina y si, solo si, la persona paga, en buena teoría, en buena teoría, uno podría recuperar los datos. Consejo, nunca paguen. Consejo, sean proactivos y tengan backups. Tengan backups de ser posible, pensando desde el punto de vista del business continuity, fuera la compañía, fuera su red, por aquello que haya un incendio, que sea una copia, que sea recuperable, y no paguen. No paguen precisamente porque no hay ninguna garantía que la información te la van a enviar. Dos, que todavía siga siendo secreta, porque posiblemente ya la vendieron en el deep web. Entonces no paguen, porque realmente va a ser peor el asunto. Un minuto. Adware simplemente es una forma de robar plata. Hay páginas web que te dan servicios de pay per click, que te pagan cada vez que uno logra que alguien le dé click a la página, pues uno escanea, ataca un montón de máquinas para que simulen clicks. Y el atacante es el que recibe la plata. El spyware precisamente instala, por ejemplo, keyloggers para robar la información sobre todo lo que la persona digite, incluyendo nombres de usuarios y contraseñas. Los bots, como ustedes saben, son un montón de máquinas que están infectadas y que de forma remota empiezan a atacar a alguna máquina. Y celulares, ahora con IOTs. Estamos hablando de cámaras, estamos hablando de esos bombillos que tienen acceso a internet. Todo, cualquier dispositivo. Backdoors, precisamente son sistemas que van a permitir que un atacante se conecte de forma remota o que la máquina se conecte a la máquina del atacante. Y los rootkits, que estuvimos hablando, que vieron ahora en el quiz, ese es uno de los tipos de malware más peligrosos. ¿Por qué? Porque es muy difícil de matarlo, porque algunos incluso se copian a nivel de firmware. Incluso, aún formateando, todavía está ahí. Scary. Correcto. Bueno, aquí hay algunos ataques recientes. No me voy a meter mucho en detalle, porque lamentablemente me estoy quedando sin tiempo. Pero ese es un tipo de ataques que se dio hace poco, el famoso Blue Keep, que afectó múltiples empresas. Es un ransomware. De troyanos, este fue bastante interesante. Este se llama el SecRat, Trojan, que te permite abrir un segundo desktop, pero de forma oculta. Y envía información de lo que la persona estaba digitando y lo que la persona estaba haciendo. Y por supuesto, Stegware, que es la combinación de malware con estegografía. Fotos en las cuales, aunque sean así, todas inocentes, por abajo puede traer código malicioso. Y esos son los posibles riesgos que hay. Fuga de información, comunicación secreta, y payloads, y ejecución de ransomware. Este es uno que sucedió, sucedió en la vida real. Esta persona fue persecuted, es decir, lo demandaron, precisamente porque él estuvo robando información cuando trabajaba para General Electric. Y se envía fotos a su correo personal de patentes, de nuevas tecnologías que está desarrollando General Electric hacia China. Entonces, al final lo agarraron, pero esa persona fue demandada. Y aquí, para la gente, estas son las últimas, la gente que dice que Mac es hiperseguro, que no tiene virus, ese es un ejemplo. Hay código malicioso que también afecta a Mac. Así que el mito que Mac no es vulnerable a virus, es falso. Y básicamente, a nivel general, esas son las medidas de protección. Ayudar a que no seamos víctimas de ataques hacia la capa 8, hacia la capa de las personas, que no sean víctimas de energía social. Threat Intelligence, ser proactivos y estar informados sobre los últimos tipos de ataques y las últimas vulnerabilidades. Sandbox, hacer prácticas en ambientes seguros para entender el malware, para ver qué es lo que hace, hacia dónde se está conectando. Sistemas de filtro de contenidos para evitar que la gente no se esté metiendo páginas de pornografía, no se esté metiendo páginas que podría poner en peligro la organización. Insiders, están monitoreando el comportamiento de la gente. Ver si hay personas que están desmotivadas por alguna razón. Porque un insider tiene ya acceso a la red. Número uno. Y ahí tienen mucho. ¿Y qué pasa si el insider es alguien de sistemas? Tiene todavía acceso a las bases de datos. Tiene acceso a más datos, todavía más confidenciales. Control de software y aplicaciones. No permitir que la gente instale lo que quiera. Anti-malware. Y por supuesto, como se pronuncia lo dice, detectar malware. Monitoreo de tráfico saliente. Y bueno, ya la compañera estuvo hablando de IDS, de IPS, precisamente parte de eso está ahí. Endpoint Security. Hay un montón de soluciones, entre esas las de Panda, que están aquí afuera, por cierto. Si quieren saber un poco más, pero son Endpoint Security, la idea es proteger el host, cada máquina como tal, de ataques de virus, del comportamiento. Hay host-based, Endpoint Security. Y por último, herramientas de detección de esterografía, que hay un montón. En línea, hay aplicaciones que uno puede bajar para ver si hay una imagen oculta o no. Y eso sería por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.